Signo Cumbia Sáteme la cumbia que todos quieren bailar Con este hermoso sabroso que todos van a gozar Van a gozar, van a bailar Van a gozar, van a bailar Ritmo, ritmo, ritmo Van a gozar, van a bailar Van a gozar, van a bailar Signo Cumbia Suena, suena, bonito Ritmo, ritmo Ritmo, ritmo, ritmo Van a gozar, van a bailar Van a gozar, van a bailar Ritmo, ritmo, ritmo Van a gozar, van a bailar Van a gozar, van a bailar Sáteme la cumbia que todos quieren bailar Con este hermoso sabroso que todos van a gozar Van a gozar, van a bailar Van a gozar, van a bailar Ritmo, ritmo, ritmo Van a gozar, van a bailar Van a gozar, van a bailar Y los saludos especiales Hasta la pago a Chicontepec A la familia Martínez Goza que goza Y todos los guapaqueros El ritmo y el sabor Signo Cumbia ¿Y quiénes son? Signo Cumbia Suena el sabor, suena el sabor Rico y sabroso, rico y sabroso A ver el chaparrito de oro Bailando bonito, bailando bonito Levantando a los patas diciendo Hey, 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 hey Bueno bolito, suena bolito Hasta allá bolita y largo Y yo ya tipo De nuevo a Jatepec Los saludos Mi sueño ¡Vale!